En el balancín Veamos el balancín No es el pene de Joaquín Es un balancín Aunque podía parecerlo Con mango y todo Con asa para sujetarlo Y vean, vean, vean Que tamaño Que tamaño Ole Venga, vamos a ver Vamos a jugar Roberto no juez con las presencias No, tú no Cuidado con el abuelo Que le mata